Los días se parecen iguales, las mañanas se hacen tardes. Perdí la noción del tiempo y del espacio también. Luna se habita en martes, jueves día de miércoles. Primera ley de Newton, nuevo amor, inercia. El sistema es una bicicleta, siendo un rayo de una novedad. Paredes de concreto forman parte de mi horizonte. El enemigo desagradable, silencioso y brillante. La luz de flores se teme, es el sol de mis días. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Producto de la costumbre, rutina que se vuelve rutina. Fatiga crónica, anatomía depresionada. Mi cuerpo y mi mente, y del alto suel entre tiempos. Suelos rotos y añijos, suelos precusos de esta cárcel. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Estoy ubicado al suelo, atrapado en un foso ciego. La salida del laberinto, sea la comida del minotauro. Tengo los ojos abiertos, pero no sé si estoy despierto. Inhalo, exhalo y me pregunto, me pregunto. Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. I.